hola gente bueno acá con una nueva receta ya adelanté todo así que para si tienen el vídeo cortito miren muy fácil hoy vamos a hacer una tarta de acelga con ricotta y un poquito de mozzarella por encima así que miren en realidad es un fondo como si fuera de empanadas voy a poner la olla ya en el fuego como si fuera un fondo de empanadas miren traten de cortar los vegetales todos más o menos del mismo tamaño así se cocinan más o menos al mismo tiempo y tener en cuenta siempre que vegetales se cocinan antes y que vegetales se cocinan después así que miren tenemos cebolla tenemos morrón de los dos colores rojo y bueno eso como les guste no es que tienen que hacerlo así rojo y verde puerro zanahoria y me gusta rallada pueden ponerle saltearla también o sea la voy a saltear pero rallada ricotta ricotta común acá tengo 250 de ricotta tengo 250 de cebolla 100 de morrón 120 más o menos eran de puerro 150 de zanahoria acá tengo la acelga a mí me gusta usar los cabitos también así que primero olvido los cabitos lo saqué porque tardan un poquito más y después la acelga esta acelga es una acelga orgánica así que me gusta utilizarla toda porque bueno hay gente que no le gustan los cabitos bueno se pueden hacer otras cosas si quieren no los usen a mí me gusta y aparte de ser orgánico me gusta utilizar todo el producto además le voy a agregar orégano y pimentón y bueno obviamente sal así que esto es muy muy simple en una ollita ven con aceite simplemente empezar a rehogar cebolla una vez que sude bien me faltan dos ajitos le pongo también y voy a ir haciendo todo ese fondo como si fuera un fondo para empanadas así que vamos a ir trabajando esto vamos a ir trabajando la cebolla bueno el morrón más o menos como vayan cocinándose los vegetales otra cosa interesante a título informativo si ustedes lo quieren lo hacen si no lo hacen a mí me gusta hacerlo con una sola tapa o sea lo que hago hago una tapa de la pueden comprar la pueden hacer pero digamos una tapa de tarta en el fondo solamente y el relleno arriba solo así que utiliza una sola tapa y después con el resto hacen un paro hacen este lo friso la friso en la otra tapa y la usan para otra para otra preparación así que bueno voy a ir adelantando el tema de las cocciones recuerden que una vez que esto empiece a sudar un poco le voy a agregar el morrón que lo tengo acá morrón así que bueno voy a ir haciendo eso por supuesto la ricota no hace falta o sea la voy a poner al final pero no va a hacer falta cocinarla demasiado y la selga que la tengo acá ya está cocida así que si fuera espinaca pueden ponerla cruda lo único que larga mucha agua entonces después podrían escurrirle el jugo importante le puse aceite en el fondo no de la olla para que no se pegue así que bueno voy adelantando un poquito esto y después les muestro como bueno ahí estamos más avanzados ven ya estamos un poquito más avanzados con el tema de la cocción no así que estamos más avanzados ven como ya obviamente ya le puse el morrón ya se derró el morrón que puse la cenadora y el puerro el ajo ven que anda por acá suelta el ajo no le puse sal todavía importante la receta me lo voy a decirles una vez que tengamos todo el relleno ahora le voy a poner la la selga una vez que tengamos todo el relleno lo que hago es lo dejo enfriar lo dejo enfriar y si lo que no le dije de la receta tres huevos si hay que ponerle tres huevos para que la preparación se ligue si no no se va a ligar va a quedar toda suelta dispersa en el digamos en la tarta así que es importante que tenga alguna alia zona en un ligue me pongo la todo de los los cabitos con la con este con la parte verde total ya está cocido simplemente que vaya tomando todavía no le puse sal me gusta ponerle sal así media lo último así no haga mucha agua probarlo bien todo y una vez que lo probé y está como quiero de sal ahí todo le pongo los condimentos también lo pruebo de vuelta y a lo último le pongo los huevitos cuando está frío o apenas tibio para que no se coagulen en el en la cocción y los condimentos conviene poner unos medio medio al final en este tipo de cocción porque si no por ahí se amargan por ejemplo el orégano si el pimentón podrían poner un poco ahora no no se amarga tanto pero el orégano se amarga bastante si se cocina o se sobre cocina mucho total obviamente no hace falta cocinarlo así que larga el aroma pero esta olla mantiene bastante el calor bastante tiempo así que le agrego por encima lo mezclo un poquito y lo dejo se apagado hasta que se enfríe totalmente o esté tibio bueno para agregarle los huevitos y yo tengo en la heladera después les muestro cuando vaya a poner digamos en los huevitos yo tengo listo tengo la tarta estirada así antes de eso importante hay que sacar los ajitos por eso yo los dejo en mitad es porque es más fácil para después sacarlo en los encuentran fácil bien lo tengo acá lo encuentro fácil y después lo saco bueno les muestro cuando estoy un poquito más avanzado importante le voy a poner la ricota también que aunque no hay que cocinarla está bueno para que vaya largando aroma la ricota y también la mezclo es muy rica la ricota es un tipo de queso no la ricota un día si quieren hacemos también ricota es muy fácil hacerlo es simplemente la leche que le ponen algún ácido jugo de limón o vinagre la entibian y se corta se separa el suero de lo que es la proteína láctea así que eso es lo que después con un lienzo recuperan y les queda así después lo salan y le queda la ricota un día si quieren hacemos es bien fácil lo que sí bueno no rinde mucho de un litro de leche sacarán un poco menos de 200 gramos así que bueno les digo por las dos bueno lo mezclo bien ahora lo voy a salar y le puedo poner pimienta también si les gusta y le pongo los condimentos y lo dejo que sentir bien bueno acá estamos entonces ya le puse sal todo le estoy mezclando ya está tibio le pongo los huevitos tres huevitos les dije les saqué ya el ajo recuerden de sacárselo bien 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 mezcladito para que el huevo se integre bien bien en toda la preparación sí un segundito a esto bien perfecto que voy a hacer ahora lo voy a volcar así en crudo de la tarta tengo acá la masa que la estire toda así que le vuelco toda la preparación esa perfecta toda la preparación la extiende en miembro perfecto vamos a extenderla bien 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 en toda la superficie eso ahí va y va queriendo el huevo obviamente va a hacer que todo esto coagule y se mantenga unido perfecto perfecto voy a sacar un poquito de que quedó en la ollita y ya estamos perfecto un poquito de que haya quedado bueno bien que hago ahora miren es fácil le pongo un poquito de un poquito de queso rallado y lo que hago es ponerle un pedacito de queso en lo que sería cada porción miren no tenía queso musalera le pongo queso común la verdad que el queso musalera queda mejor pero bueno no me quedan más ahí voy poniendo pedacitos así medio ojo lo dividen como en ocho que serían las porciones tenemos cuatro el queso como se va a hornear bastante un poco se va a gratinar también y el queso de arriba después yo lo que hago es en el horno lo cocino digamos de arriba primero y después lo pongo abajo del horno para que el queso se me termine como de gratinar podemos ponerlo en el medio si quieren así que así lo voy a llevar al horno que horno horno bien fuerte no sé lo tengo máximo serán 220 230 unos 15 minutos cuando vean que mueven y se despega de los bordes y que la masa de los costados está cocida ya lo pueden bajar bueno yo en este caso lo bajo la parte de abajo del horno y lo gratino un poquito de arriba así que bueno ahora les muestro resulta que estoy sacando del horno ven como lo que les decía como ven como se mueve como está caliente ve como ven al está burbujeando ven como los costaditos la masa quedó apenas dorada ahora tiene un poquito como que es un poquito gratinadito y se mueve perfecto ahora espero un poquito se los corto y les muestro ya presentadito bueno acá les preparé entonces una cuatro porciones les corté ven que queda bien bien este bien coagulado les corté cuatro porciones como para hacer una presentación por supuesto salen ocho no están en la fuente las otras cuatro bueno les mando saludos y bueno espero que les haya gustado y cualquier cosa me dejan en los comentarios si les gustaría aprender alguna cosa en especial y bueno les mando saludos que anden bien nos vemos